...el libro de la historia de los veteranos. Sí, historia de obreros, en particular algunos que son íconos nuestros, gente muy veterana, con tal subvencia de lo que significó el IPF, y también en ese va a ir a los parios IPFianos. Claro. Desde que hace como tres años que yo vengo insistiendo, y bueno, ahora cuando los escritoros todavía Oscar Sarán, estuvimos conversando de ese tema, y ya lo había conversado yo anteriormente, en una exposición que hicimos justo con una escritora, así que el secretario este la convocó a la escritora para que trabaje con nosotros, para hacer el libro, y bueno, hoy se puse un contacto, porque ya descubrimos algunas cositas, y bueno, lo que se va a hacer, ahora sí se va a hacer el libro. ¿La idea cuál es que los IPFianos vayan hasta la Casa de la Historia para contar su historia? ¿Cómo van a hacer la recolección de los datos, digamos, no? La idea va a ser esa. Nosotros cuando venga esta gente, nos vamos a convocar aquí a la Casa de la Historia, entonces cada uno va a tener su espacio, su minuto, y bueno, me van a hacer firmado, les van a contar su historia. La idea es esa, porque ir casa por casa se complica, ¿eh? Con los equipos, con los equipos, y todas esas cosas. Bien. ¿Cuándo sería el primer encuentro, el primer reunión, o...? Bueno, esta otra semana viene esta escritora para aquí, para publicar de todo, para publicar cómo vamos a hacer, qué día vamos a hacer las cosas, de cuánto tiempo será por persona, y bueno, mostrar los puestos que tengo acá, o cómo hacer un recorrido por ahí afuera por los perdidos, y bueno, van a ir ganando de ellos lo que va a quedar plasmado en el libro, ¿no? Claro, claro. La idea es hablar de allá del curso número uno, ¿viste? En el Chorracó, y todas esas partes. Bien. Y contar la historia, la verdadera historia de acá, y la verdadera fecha de que es una nación que tendría que llegar a Plaza Winkler, ¿viste? Bien, bien. Bueno, bueno, entonces van a comenzar con ese trabajo, y van a informar, digamos, dónde y cuándo va a ser la primera reunión. Claro, que nos pedimos a los ypergianos, a los ypergianos y veteranas y pergianas que estén atentos, el día que en zona de la convocatoria es importante que no dejen su vivencia, ¿viste? Claro. Esto va a quedar, o sea, no va a quedar en la cabeza de Coco que mañana se va y no está nada. Claro. Claro, la idea es que quede en un libro directamente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Gracias. 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 Gracias.